Empezando en el siglo 20 el doctor Edward Bach en Inglaterra, era un médico ortodoxo, inmunólogo, patólogo, médico alópata, empezó a ver en sus pacientes que ellos llegaban con enfermedades y unos síntomas emocionales asociados y empezó a agrupar a esos pacientes y a ver que si él no trabajaba la parte emocional pues esa enfermedad tampoco se iba a curar. Él empieza ya en 1930 a alejarse de la medicina ortodoxa y a dedicarse a buscar a curar estos pacientes en algo que él decía que era la triada del ser humano, que el ser humano es cuerpo, mente y alma y él creía profundamente que si no se trabajaba el ser humano de una manera integral pues ese ser humano no se equilibraba emocionalmente y a su vez no tenía la fuerza para curarse de la enfermedad. Él se retira y se va a su casa en Inglaterra que era una casita muy linda llena de flores y se dedica a buscar en su jardín plantas, flores y a estudiarlas y a raíz de eso salen 38 esencias florales, cada una para trabajar una emoción y una fórmula que es el rescate para momentos de crisis. Estas esencias son totalmente naturales, inocuas, no tóxicas, son suaves, pueden ser utilizadas por niños, por adultos, inclusive por animales y plantas. Esto es un sistema absolutamente complementario, es decir, un ejemplo, una persona que tiene un dolor de espalda y que va al ortopedista y el ortopedista le manda su medicina para el dolor, puede perfectamente de una manera complementaria tomar las esencias florales de bach para trabajar los síntomas emocionales que le generan su dolor de espalda. Otro ejemplo, un niño, un niño en un cambio de colegio, por ejemplo, o un niño que entra al jardín infantil, muestra unas emociones que uno podría trabajarlas con las esencias florales de bach y el niño estar más tranquilo. La técnica de flores de bach lo que hace es que tú puedes tener tu médico cualópata cualquier tipo de terapia y complementarla con las esencias, pero son para trabajar las emociones que sientas hoy, las que están negativas y quieres volverlas positivas, las que debes armonizar para estar más tranquilo y afrontar los retos del diario vivir. Esto es un sistema muy, muy bueno complementario, es algo que vas a ver los cambios tanto en tus hijos como en los adultos, es algo que como uno como madre lo puede utilizar muchísimo en sus hijos, la tranquilidad, puede uno trabajar muchas cosas que en el diario vivir los retos siempre van a estar porque uno siempre va a tener cosas en su casa, en la parte laboral, con sus hijos, con su matrimonio y esto le ayuda a uno en todos esos ámbitos a abordar esas situaciones con mayor armonía, con mayor tranquilidad. Es muy importante porque la vida tiene muchos momentos que son retos y son complicados y tener una ayuda como las esencias florales de bach para uno poder afrontar con mayor fortaleza y armonía y tranquilidad estos momentos pues es y además tan sencillo porque es simplemente ir a una especialista que te pueda recetar, él te hace las preguntas correspondientes, te ayuda a definir qué esencias necesitas y te prepara tus esencias acorde a lo que tú necesitas trabajar en ese momento. Entonces pues le recomiendo mucho, es una muy buena alternativa para este mundo de hoy que tenemos como mamás, como trabajadoras, para afrontar tantas cosas y para tanto como para nosotros como para nuestros hijos, bueno inclusive para las plantas y los animales si tienen un perrito en la casa, es algo muy natural, muy bueno y se lo recomiendo mucho para aplicarlo. ¡Gracias!